De cuyo nombre no quisiera acordarme. Hace muchos años, digo, a principios y mediados de los años 70, surgieron algunos artistas que se arriesgaban a unir los textos de nuestros poetas con el cabaret. Con nosotros está una persona que cultiva ese género, el cabaret literario, tan arriesgado como hermoso. Hoy viene aquí para poner un toque trasatlántico a nuestras demandas. Miriam Penela. Hola, hola. Quiero aclarar que esta es una mala hora para una cabaretera. Intentaremos hacer lo mejor posible nuestra tarea. Nosotros estamos honrados y nos sentimos muy agradecidos por que nos hayan convocado hoy aquí. El año pasado yo estuve entre los presentes y la verdad que me sentí muy conmovida. Y este encuentro me remitió a muchos encuentros y a un pasado muy parecido que sufrimos en Argentina, muy parecido en el dolor. Yo vi en las caras de ustedes que venían a reclamar a sus familiares la cara de tantas madres argentinas, las madres de Plaza de Mayo. Luego me enteré de la historia de una mujer también madre, Ana Faucha, que cruzó a pie España para ver a su hijo que estaba en una prisión de Burgos y no pudo lograrlo. La encontraron muerta en los muros de la prisión porque no le permitieron verlo a su hijo prisionero. Nosotros hoy queremos traerles esas canciones que nos acompañaron en tantos momentos difíciles, que fueron nuestro grito de lucha y que también fueron nuestro canto a la esperanza. Nosotros venimos a dejar nuestro clavel rojo y a honrar a vuestros muertos también. Queremos cantarles una canción del cantautor Víctor Heredia, también de una historia con una hermana desaparecida. Él ha sido un pionero y un vanguardista en la música y en la canción argentina. Se llama Todavía cantamos. Todavía cantamos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asistó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan adónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Es comolines. Por un día distinto, sin apres土부터, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido. Nuestros seres queridos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¡Esperamos!